Hola, hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá hoy voy de viaje de la ciudad capital pero quiero mostrarles como es este joven señor se gana la vida tocando los buses y miren que bonito toca me impacto verlo como toca usan los dos instrumentos juntos guitarra y no se como se llama eso toca bien bonito y bien ahí lo dejo que se deleiten y que vean como toca de bonito y 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 Igual te llega a pasar, de dulce y mano, por la ventana Y no te vas a dejar, de otra cama Y ya te ha dado la sombra y se cae, te has colgado el beso que te arreglo Y en el vestido que nunca es nada, no te lazo Sal y sale a la calle, buscando amor Y ya te ha dado la sombra y se cae, te has colgado el beso que te arreglo Y en el vestido que nunca es nada, no te lazo Sal y sale a la calle, buscando amor Sal y sale a la calle, buscando amor Sal y sale a la calle, buscando amor Y con la felicidad de que ustedes se abren con las órdenes, apoyar bien, una manera de agradecer a su voluntad, gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias A mi me encanta ver como tocan los señores, verdad, ellos se ganan unos centavitos de esa manera, pues ahí se dieron cuenta, uno le regalan cinco, otro su quetzal, dos quetzales Y así ellos llevan el dinerito a su hogar Brisa está contenta porque llegué a casa Cuando yo grabé este video, venía de camino Ahora ya estoy en casa, gracias a Dios, Brisa está feliz porque ya me vino a recibir ¿Verdad, Brisa? Ya vieron, sí, dice Pues aquí ando ya sacando mis cositas Todo esto es lo que compro para vender en la tiendita, para regalitos, para todo Y los niños se ponen felices cuando ven estos caritos Sí Entonces voy a jalar siempre muchas cositas para la venta Y por eso ayer, el día de ayer yo no pude grabar porque andaba de compras Y Luis Ángel hoy no, dice que tenía muchas tareas Entonces cuando él tiene muchas tareas, no le queda tiempo Y por eso no pudo grabar Pero gracias a Dios ya estoy de vuelta, ya nuevamente Aquí viendo qué es lo que voy a hacer, ordenando mis cositas ya No sé si esto va acá o al revés, va Esta es una sandía, ah sí, es una sandía Pero es un vasito, qué bonito para tomarse un juguito o algo Tres más cosas, va Es una sandía, mira, como partida Sí Está muy bonita la sandía, es un vasito, ahí vienen varios vasitos Ah, me encantó uno para mí Está muy lindo Este es un, no sé qué material sea, pero está muy bonito Compré uno para mí y unos para la venta Están muy lindos También traje bolsitos para las chicas de por aquí Que les encanta ver con los bolsitos Voy a rellenarlo para que se vea bonito Yo les pongo algo para poderlos colgar y que se, cómo quedan ya rellenitos Ahí está bien Y está lindo, mira Luis Sí, está bien bonito Está muy bonito el bolsito Aún no les he puesto precio, pero luego hago cuentas y ya, ya ponemos precios Pero esto es lo que yo me voy a hacer a la capital de compras Para tener algo surgidito ahí la, la venta Buscan para cumpleaños, regalitos Dicen las señoras, pues, cuando queremos algo para 15 años Para boda, para cumpleaños de niña Dice, pues, vamos a donde oñadina Ella tiene bastantes cositas Entonces es que ando yo comprando, ordenando y colocando muchas cositas ahí para, para los cumpleaños Ahora, pues, también traje las cajitas Esas son cajas que uno arma Muy lindas las cajitas para meter regalos Y vienen en pequeñas Y también traemos todo lo que es la bolsa de Estas bolsitas de 15 años, ¿cómo se venden? Estas se venden bastante, son las bolsas de 15 años No sé de dónde cayó una rosa Pero estas son, son muy bonitas Ahí están las bolsitas Aquí solo pone uno y un moñito Y ya se van los regalitos ahí Y vienen en varios diseños, no trae solo uno Este está lindo De 15 Vienen varios diseñitos en los paquetes Y así es de que también traemos de bodas Este es de bodas, viene muy bonito Y vienen varios estilos allá abajo Sí Otra bolsa que traigo, también traigo otros A mí se me hace que este debe ser de algún paquete Y así salió Bueno amigos, así es de que yo nada más les mostraba El motivo de mi viaje Y siempre voy por compras Y aprovecho a dar un paseíto, ¿verdad? Pues bendiciones para cada uno Ya nuevamente con ustedes El día de ayer no subí video Pero hoy estoy de nuevo con ustedes Así es de que bendiciones Y el día de mañana Estaremos nuevamente en un próximo video En una receta de cocina Así es de que el señor me les bendiga Y nos vemos el día de mañana Adiós